las pistolas alemanas en la mayoría de los casos siempre han gozado de una enorme fama y popularidad en parte esto se debe a que muchas de estas son auténticas herramientas de precisión lo que las ha llevado a un estatus de pistolas clásicas siendo la pistola Luger P08 uno de los mayores exponentes que fue ampliamente utilizada en los dos grandes conflictos a escala mundial y que en muchas ocasiones era considerada por los soldados estadounidenses como un verdadero trofeo de guerra sin embargo después de estos conflictos la Luger desaparecería de los campos de batalla por tal motivo el día de hoy me gustaría hablarte un poco sobre su historia y sobre todo qué diablos pasó con la mítica pistola Luger P08 sin nada más que agregar comencemos mi nombre es Phillip y ya lo sabes estás en MIS Army los inicios de esta pistola no comenzaron precisamente con este modelo ya que todo se desarrollaría a partir de su antecesora directa la pistola Borchard C93 que al igual que la Luger esta tenía un diseño bastante característico que pese a su apariencia la C93 fue la primera pistola semiautomática exitosa de la historia así como también fue la primera en emplear un cargador de hilera extraíble que sumado a su sistema de bloqueo de palanca por medio de un brazo articulado la hacían sin duda la pistola más avanzada de su época en los años 1893 pero como todo en esta vida la C93 no era perfecta y conforme el avance de otras pistolas las eficiencias de la Borchard se hicieron cada vez más notables por lo que en el año de 1898 el diseñador de armas austríaco George Luger comprendió la necesidad de perfeccionar algunas características menos deseables de la C93 haciendo así en el año 1900 la pistola para Bellum o también llamada Luger P08 la cual no solo era mucho menos rudimentaria y estorbosa que su antecesora la C93 sino que también esta contaba con mejores elementos de seguridad que a su vez también empleaba a los cartuchos 7,65 milímetros y al novedoso cartucho 9 milímetros para Bellum por lo que rápidamente esta pistola ganaría gran aceptación en las fuerzas armadas del imperio alemán aunque cabe destacar que durante la primera guerra mundial la pistola Luger no fue el arma estándar del ejército alemán siendo durante este conflicto el modelo LB-08 el más utilizado que era básicamente la pistola Luger con una culata integrada y aunque tuvo un desempeño bastante notable durante este conflicto esto no impidió que Alemania perdiera la guerra y aceptara tratados como el de Versalles donde se establecía que toda la armada alemana no podía tener más de 50 mil pistolas así como también estaba prohibido el uso de pistolas con culata en parte esta restricción se debió al gran éxito y buen desempeño que tuvo la Luger P08 con culata en manos de unidades de fuerzas especiales del ejército alemán como los Stormtroopers lo que por supuesto sería el primer factor negativo que afectaría a la expansión mundial de este naciente clásico alemán que a pesar de todo logró estar presente en los ejércitos de China Suiza, Finlandia, Japón e incluso algunas unidades especiales del Reino Unido pero las sanciones impuestas a Alemania después de la Primera Guerra Mundial no sería el motivo principal por el que el uso de la Luger P08 comenzaría a declinar sino que esto vino por parte del mismo gobierno alemán de la época que sumido en una enorme crisis económica y con la gran depresión estadounidense obligó a los altos mandos alemanes a buscar una nueva pistola de servicio El ejército ya no podía costear a las Luger P08 que no solo estaban diseñadas con los mejores materiales disponibles sino que también su construcción era mucho más tardada por lo que el primer gran golpe para la Luger llegaría en el año de 1938 con su retirada de servicio como pistola estándar en el ejército alemán siendo sustituida por la pistola Walter P38 que no solo era mucho más económica de producir sino que también era notablemente mucho más rápida su elaboración pues verás la pistola Walter P38 se podía hacer en la mitad de tiempo que tomaba hacer una Luger P08 por lo que con una Alemania que buscaba un rearme total ya no había espacio para la compleja pistola para velo y aunque en 1940 y en 1945 el gobierno alemán siguió solicitando más pistolas P08 la realidad es que estas fueron bastante pocas sin siquiera superar las 30.000 unidades motivo por el cual muchos soldados estadounidenses verían a estas pistolas como una auténtica rareza y como un trofeo de guerra poniendo de esta manera fin al auge de este clásico alemán pero fuera del apartado de los factores externos y enfocándonos en lo técnico que hizo que esta pistola llegara a su fin bueno pues para empezar debemos recordar que la razón del desarrollo de la Luger P08 fue que esta venía a rezanar las deficiencias de una pistola diseñada en el año de 1893 y que si bien eran muy distintas una de la otra la realidad es que en mecanismos ambas seguían el mismo principio por lo que era lógico que una pistola con la esencia de un arma de los años 1893 se quedara muy corta ante los estándares de las nuevas pistolas sumado a esto debemos tomar en cuenta que el mantenimiento y funcionamiento de una Luger P08 era mucho más complejo claro poniéndolo en perspectiva con otras pistolas de servicio en aquellos años asimismo otra cuestión a tomar en cuenta es que en esa época la mayoría de las pistolas en el mundo si no es que todas empleaban un sistema de corredera deslizante pues este era mucho más tolerante a agentes externos como el lodo y la arena motivo por el cual que después de la segunda guerra mundial ni los aliados occidentales ni los rusos verían gran utilidad o uso a una pistola tardada y elevada de producir siendo entonces este el rotundo final de la mítica pistola alemana Luger P08 y dejándola solo como una pistola clásica del mundo de las armas de fuego esto ha sido todo por mi parte si el video te gustó no olvides dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal activando tu campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo gracias por ver mi nombre es Philip y ya lo sabes esto fue MIS Army